Cansado de los excesivos gastos de su pareja, viene a la sala para pedir un poco de consideración. ¡Que pasen los litigantes! Este es el demandante, Mario Pérez, quien le exige a su pareja que deje de invertir en su familia todo el dinero que gana y le colabore económicamente con los gastos de la casa. Esta es la demandada, María Guerrero, quien aduce que su pareja tiene que mantenerla porque ella no puede permitir que su familia se muera de hambre. Mario, usted es el demandante. Sí. Por favor, explíqueme la demanda con detalles, con anécdotas y lo que exige usted. Yo la estoy demandando y estoy exigiendo. ¿A quién demanda? A la señora María, a mi señora. ¿Su esposa? Sí. ¿Están legalmente casados? Sí. Bien. ¿Por qué? Tres años de matrimonio. ¿Tres años de matrimonio? Dos de conocernos y dos de matrimonio. Perfecto. Ahora cuénteme por qué la está demandando. La estoy demandando por los excesos gastos que hace, mandando todos los paquetes que manda constantemente. Es un vicio demandar. ¿A dónde manda paquetes ella? A su país. ¿Qué es dónde? Para Honduras. ¿Y a quién le manda las cajas? A su familia. ¿A su familia? Sí. ¿Quiénes son su familia? Ella tiene tres hijos. Ah, tiene hijos. Sí. ¿Son pequeños? Tiene una mayorcita de 14 años, uno de 18 años y otro de 10 años. ¿Entonces qué le manda? ¿Cosas que le hacen falta a ellos? Cosas que le hacen falta, sí. Pero el exceso es lo que yo estoy reclamando. ¿El exceso? El exceso. ¿Y cuánto piensa usted que es exceso? Exceso significa, para mi concepto, simple y llanamente el que ella cada 15 días manda 10, 12, 15 cajas y el sueldo completo de ella, más parte del sueldo mío, lo coge para mandarlo al país. Es decir, para mandarlo a su familia. Y eso no fue cuando nosotros nos conocimos lo que yo le prometí a ella. ¿Y qué fue lo que hablaron ustedes cuando se casaron? Cuando nosotros nos conocimos yo le prometí a ella ayudarla, mantener la casa e inclusive que no trabajara. Yo gano lo suficiente como para que ella no trabaje. Pero considerando que ayudarla eran una, dos, tres cajas, pero ya es, hay que poner una flotilla. ¿Esa foto que usted tiene ahí, qué cosa es? Esta caja, esta foto son las cajas, una de las pocas que yo pude fotografiar para que usted le vea el inmenso tamaño de la caja. Es exagera, es exagera. No, yo no exagerejo. Sí, exagera demasiado. Las fotos están hablando claro de lo que están hablando. Demasiado exagera, no. No, no hay tal de exageración. A ver, aquí vemos, espere María un segundo, aquí vemos una fotografía con dos cajas grandes. Aquí vemos, me imagino que las mismas cajas desde otro ángulo. Y estas son cajas que ella manda cada 15 días. Cada 15 días. Pero no, no todo el tiempo manda así. No, no todo el tiempo manda así. Esas son las dos que yo pude fotografiar. Ah, porque ella manda así. Ella manda muchas cajas, muchas cajas. Eso no es así. Yo entiendo que su familia necesita dinero, yo entiendo que su familia necesita ropa, yo entiendo que su familia necesita muchas cosas que allí no la hay, pero no esa cantidad. Y ahora me reclaman. Ahora que deja... María, María, haga silencio, espere un momento. Que deja ella para mi familia. Porque yo tengo familia. Yo tengo una niña que tiene 14 para 15 años. Señora, por favor, haga silencio. Y otra de 13 para 14. Señora jueza, pero es que él no tiene que decirme todo eso ahora. Señora, haga silencio ahora. Eso hubiera sido que él me lo quiera. María, por favor, haga silencio. Ella no me deja dinero ninguno para yo mandar a mi familia a Cuba. Porque ahora yo no tengo mi trabajo. Y yo necesito mandar a mi familia. Él me sacó de mi trabajo y ahora quiere que yo no gaste si él me tiene que dar ahora porque él me sacó de mi trabajo. Entonces él tiene que cumplirme a mí. Yo le dije a ella que deje uno de los trabajos. No. No que deje los trabajos. ¿Qué le dijo? Que deja todo el trabajo. Ella trabaja mucho. Que me dedicaré a mi casa. Ella trabaja, pero sale del trabajo limpiando casa. Ese es su trabajo, limpiar casa. Sale del trabajo, llega a la casa, deja la casa sucia, no compra un cuadro, no compra una cerámica, no compra nada. La chica limpia. María, María, está actuando como una persona desquiciada. Y deja que llegue tu momento y me explique con calma lo que tú me tienes que decir. Ella no deja nada en la casa, nada. No compra un cuadro para la casa. Ella no paga nada en la casa, ella no paga luz, no paga esto, no paga aquello. Le doy casi el ciento por ciento de lo que yo gano. Lo último que pudo sucederme fue que, Diego, yo tengo una pequeña cuenta bancaria. Y coges el PIN y me saca trescientos pesos del banco. ¿Por qué? Porque tú no me diste el dinero. No, yo le pagué la renta, le pagué el teléfono, le pagué el agua, le pagué todo. Y usted no me va a dar nada. Pero le robó el PIN, el número secreto. Es decir, cogió el PIN, ella cogió el PIN. Eso lo dice porque tú dijiste que no me lo ibas a dar. Por eso yo lo cogí. Eso no puede ser. Y tenías que hacerlo, tenías que hacerlo. Yo necesito... No, yo le di a usted lo necesario. Y no solo le di lo necesario, le di a usted. Yo no, soy irresponsable. María, María, ¿dónde está el padre de los hijos tuyos? Eso está en Honduras. ¿Y él ayuda a mantener a los hijos? No, pues él desapareció cuando ellos eran muy pequeños. Y yo vine para acá para superarlos y ayudarlos. Y eso él lo sabía. Vamos al grano. ¿Cuánto tú ganas a la semana? Yo gano aproximadamente 600 dólares. Limpios. Sí. 600 dólares a la semana. Y ella, ¿qué gana en el trabajo de ella a la semana? Yo gano 300. ¿A la semana? Sí. Ustedes entre los dos ganan 900 dólares a la semana. Eso es un sueldo. Es bastante esfuerzo. Bien amplio. Bien amplio para dos personas solas para poder vivir bien desahogadamente. ¿Cuánto tú estás mandando quincenalmente en dinero a Honduras? En dinero yo mando 150, 180 en efectivo. ¿Y cuánto mandas en efectos? Ah, bueno, ahí es lo que yo pueda mandar. Si yo puedo mandar más, yo mando más. Sí, no es más, y 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 entre más entregos, más manda. Le digo que ahorita necesita una flotilla de barco para mandarle. Y eso no es así. ¿Qué pasa para mis hijos? Y él lo sabe, que yo tengo que mandar ese dinero. Entonces, y tengo que mandarle cosas a ellos. Tiene que mandarle, yo lo entiendo, lo que no entiendo es la cantidad. Ok. Es el vicio. No, es el vicio. Es el que le manda a ellos. Es el que le manda a ellos. Ok, silencio. No, 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 no. Silencio, vamos a un receso. Por favor, les quiero pedir que durante el receso se calmen un poco. No se peleen. Vamos a buscar una solución lógica, razonable, y que todos podamos vivir con ella. Vamos al receso, cálmense, y volvemos. Después de la pausa. Cuando alguien no quiere algo, tú robas. Que me haya robado. Para que me cumpla. Y no estoy ni siquiera diciendo que haces una pregunta. Mario demanda a su esposa María, con quien lleva dos años de matrimonio, cinco de conocidos y dos de matrimonio, porque él alega que se le ha convertido a ella un vicio. Un vicio. La compra que ella le manda a sus hijos que viven en Honduras cada 15 días. Sí. Ellos entre los dos ganan 900 dólares a la semana, que es un sueldo bueno para dos personas, y él considera que ella no contribuye nada para la casa, que todo se le ha convertido en un vicio de compra, 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 y son cajones y cajones. Él necesita una flotilla para mandar dichas cajas a Honduras. A Honduras. Él lo que quiere es un poco de medida en la gastadera, ¿no? Que me deje simple y llanamente, que me deje parte del dinero, que me deje reunir para los míos también. Yo tengo los míos también. ¿Cuánto le mandas tú a las hijas tuyas en Cuba? Muy poco le mando, muy poco. ¿Cuánto? No puedo, podría decir que unos 50 o 60 dólares mensuales. ¿Y tiene dos? Es muy grande, y son dos. Pero yo necesito para los 15 años de mi hija, que es lo que yo le digo a ella. Son los 15 años de mi hija. ¿Por qué antes no dijiste eso? Que me deje reponer el dinero de los 15 años de mi hija. María, María. Una sola vez en la vida se cumple 15 años, y ella no lo hace. Eso tú te comprometiste a darme ese dinero. No, yo comprometí a usted a ayudarla, pero yo no me comprometí a usted a mantenerla, dándole esa cantidad de dinero. María, a silencio. A silencio ahora. ¿Qué se comprometió él contigo? Él se comprometió a ayudarme en todo con mis hijos. ¿De qué manera? Explícame. Específicamente. Con dinero. ¿Cuánto? Bueno, él me dijo, bueno, yo te voy a ayudar. ¿Cuánto? Bueno, 300, 400 dólares. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, semanal. Él me dijo, te voy a dar 300 dólares semanales. No, eso es incierto. Yo no le dije a ella que 200, 300, 400 dólares semanales. Yo no le dije eso nunca. ¿300 dólares? Ayudarla así. No, tú me expliques. Y eso, he cumplido mi palabra. Ayudarla así. No, 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 no. Al hacerme un esclavo, no. Eso no fue mi promesa. Porque si tú le mandas 300 dólares a los hijos de ella a la semana, y le mandas 50 a las tuyas a Cuba. No tengo con qué comer yo. Vaya, déjame explicarte. Yo no comprendo qué matemáticas es esa. Entonces tú eres muy mal padre. Eres muy mal padre. Eres padre de hijos ajenos. Porque el padre de esos niños, fíjate, se desapareció. Sí, él se desapareció. Ese se lavó las manos como Poncio Pilato. Ah, pero él no sabía. Y no le soñó nada. Él no sabía. Entonces tú le mandas 50 a tus hijas. No, pero él sabía eso. ¿Y a ella 300 a la semana? No, 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 no. Yo no le mando a mis hijas, digo a sus hijos eso. Yo lo que hago es que hago todos los gastos. Hago confianza en ella y ella coge todo el dinero de la casa y manda para sus hijos. Y parte de lo que ella gana, pero que ella no divide los gastos de la casa. Si ella va a trabajar tiene que dividir los gastos de la casa. Si son 5 hijos, 3 de ellas y 2 míos, lo más lógico es que digamos nosotros necesitamos 500 dólares mensuales para mandar a la familia. Aparte proporcionales. ¿Proporcionales? 300 para ti, 200 para mí. Claro. Una cantidad. En la casa se gasta electricidad, en la casa se gasta. Claro. Ahora Mario. Eso no, no, no. Mario. Hay un dinero que pagar. Hay un carro que caminar, hay gasolina que gastar. Hay ropa que comprar para ella, ropa para mí. María, lo tuyo es la ley del embudo, ¿no? Que divida ganancias. Que divida tiempo y que divida todo. Que divida todo. Si él me lo prometió a mí antes. Él me dijo que te iba a ayudar y te ha ayudado. Ayudar, el madre le ayudó. Te está ayudando. Y tú, y tú le robaste el número de su PIN para sacarle dinero. Porque él no piso darme el dinero que yo necesitaba. Eso, yo puedo confiar en una persona que yo no puedo confiar en una persona que me haya robado el PIN. Y no estoy ni siquiera diciendo que asesina una traidora que me ha robado. María, ¿cuánto es la renta de tu apartamento donde tú vives? Es lo que le estoy pidiendo. ¿Cuánto es la renta de tu apartamento? ¿Dónde tú vives? Sí, ¿cuánto es? ¿Pagamos 600 dólares? ¿Y quién paga esa renta? Yo, yo, el infeliz. No, antes lo pagamos mucho. Mario, a silencio. Antes lo hacíamos los dos. Bien, ¿quién la paga ahora? Completo. Bueno, ahora sí. Porque él... María, ¿cuánto es la electricidad del apartamento? Más o menos, mensual. Averaje. Unos 70, 80 dólares. ¿Quién lo paga? Yo. Bien. No. ¿Pagan comida, víveres, para ustedes comer? Por supuesto. ¿Quién la paga? Yo. ¿Y quién es el hombre de la casa? ¿No eres tú? O sea, el sueldo... María, el sueldo tuyo, completito, más lo que él te da, se lo manda a tus hijos. Y todo eso es para su familia. Y yo trabajando ahora, él está inundando más. Yo necesito, yo le he dicho, yo necesito... La ley del embudo, la ley del embudo. Sí, todo, la ley del embudo, todo para ella. Lo grueso para ti y lo finito para él. Sí, todo lo gordo para ella, todo lo finito para mí, eso no es. No, pero antes... Yo lo que tengo que reclamarle es que ella divida todos los gastos, todos los trabajos, todos los... No, tú tienes que ser tu casa. No, pero el problema es que tú le dijiste a ella que dejara uno de los trabajos, ¿no? Sí, yo le dije a ella que dejara uno de los trabajos para que limpiara la casa. Las casas, son siete casas las que limpian mayormente en la semana, siete casas, pero la nuestra no está limpia. No hay un cuadro, no hay nada, toda la casa es sucia. Toda la casa está limpia en Miami. María, ¿qué compras tú para tu trabajo? ¿Y si yo trabajo en esa forma? ¿Qué compras tú para tu casa, para la casa de ustedes dos? ¿Qué compras? Bueno, yo... Últimamente yo no estoy comprando nada. No, oiga, dólares, todas, de dólares, de dólares, de dólares, de dólares, de dólares. No, no, yo no puedo comprar nada. No, yo no tengo que comprar nada. No, yo no tengo que comprar nada. Es lo único que me está quedando como recurso. No, no, ¿por qué? No, voy a tener que cambiar de mujer porque no me queda la otra. María. No, no, yo no soy esclavo. María, no empujes. Si no, yo no... María, no empujes. No voy a poner esclavo. Ese señor no te ha empujado a ti, no te ha tocado a ti, no empujes porque si tú lo empujas estás provocando un problema. ¿Tú me estás entendiendo? De ahora en adelante... Ah, tú vas a ver. Ah, ¿lo estás amenazando? Cambia de mujer. Me entiende que tengo que empezar a pensar. Cambia de mujer, que es más fácil. En el mundo de mujeres es buena, que no son abusivas. Cambia de mujer es lo único que me está quedando ya. Es la única opción que me está quedando. No, 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 que no son abusivas. Cambia de mujer. Es lo que estoy pensando definitivamente. Cambia de mujer. Mira qué simple lo que le estoy hablando. Te concedo tu demanda en su totalidad. Que vaya a trabajar de nuevo, que te coopere a la mitad con los gastos y el resto, que se lo mande a los hijos a Honduras para que tú también le mandes a las tuyas. He dicho, caso cerrado. Si no te conviene, búscate otro. No te conviene, búscate otro. Gracias.